Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. Me ha impactado especialmente la centralidad de la Eucaristía, celebrada y adorada, la centralidad de la oración, la centralidad de la enseñanza basada en la palabra de Dios e interpretada en fidelidad con el magisterio de la Iglesia, con su tradición viva. Ahora, reconozco que no estoy muy familiarizado con las formas y los modos de este movimiento eclesial. Algunos de los gestos me llaman la atención y a veces hasta me desconciertan. Pero lo que no puedo obviar es que ha habido una presencia preciosa del Señor. El Señor estaba en medio. El Señor alentando, alegrando, sanando, levantando, profundizando en la fe de los participantes. Hace unas semanas me preguntaban qué veía yo en las nuevas realidades de la Iglesia que eran florecientes, que caminaban hacia adelante, que estaban evangelizando. Y me parecía que un elemento fundamental era la Eucaristía, la adoración eucarística. Otro de los elementos que veo en las realidades eclesiales que están renovándola es la apertura y la invocación al Espíritu Santo. Es necesario que elevemos nuestra alma para pedir al Espíritu Santo que habite en nosotros, que reavive los corazones de los fieles. Porque sin el Espíritu Santo no podemos decir ni siquiera que Jesús es el Señor. Y con la fuerza del Espíritu Santo la Iglesia llegó hasta los confines de la tierra, abrió las puertas y venció los miedos. Ha sido capaz de superar terribles persecuciones. Y sin embargo, sin el Espíritu Santo, fosilizando nuestra fe, ritualizándola, no podremos ni siquiera llevar adelante las prácticas que durante siglos nos han ido acompañando. Porque sin el Espíritu la carne está muerta y la ley mata. Así que es hora de invocar al Espíritu Santo de que haya una renovación del Espíritu en toda la Iglesia, en su oración, también en su alabanza, en sus celebraciones, en sus anuncios, en toda la vida. Pidamos esta gracia confiadamente a María, que en Pentecostés, uniendo a los apóstoles, recibió el don del Espíritu Santo para toda la Iglesia y la envió a los confines de la tierra. Pidamos esta gracia confiadamente, sabiendo que el Señor lo ha hecho, lo hace y lo seguirá haciendo. Y que con Él, lo mejor, seguro, está por llegar.